Con la venia de la Presidenta, por economía parlamentaria expondré a nombre de mis compañeras y compañeros diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, lo más relevante del dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 134 bis a la Ley Orgánica de Alcaldías, aprobado por unanimidad de nuestra Comisión Extraordinaria, solicitando su inserción íntegra en el diario de los debates. Cabe mencionar que esta es una iniciativa de la diputada Gaby Quiroga. El control de las poblaciones de animales de compañía es un tema de política pública por sus implicaciones en la transmisión de enfermedades, en la contaminación ambiental, en la seguridad ciudadana, así como en el avance del derecho animal en la constitución política de nuestra ciudad, la cual reconoce a estos como seres sintientes. Conforme a estimaciones, México es el país con el mayor número de perros de Latinoamérica, con casi 20 millones de los cuales al menos del 30% poseen un hogar, es decir, 14 millones de ellos son callejeros. En el caso específico de la Ciudad de México, se estima que existen un millón 200 mil perros callejeros. No obstante, asociaciones protectoras de animales señalan que existen entre 2 y 3 millones de perros en esta situación. Para atender esta problemática, la esterilización junto con la tenencia responsable de los animales resultan ser las herramientas más eficaces para su solución. Por dar un ejemplo, una cruza de perros puede derivar en el nacimiento de 67 mil cachorros en tan solo seis años. Para ello, la iniciativa dictaminada propone adicional al artículo 134 bis a la Ley Orgánica de Alcaldías para especificar que de conformidad con su atribución de coordinarse con la Secretaría de Salud de la Ciudad para establecer campañas de esterilización. Estas deben destinar una cantidad concreta de su presupuesto para este fin. La propuesta original especificaba destinar al menos el 2% del presupuesto de la Alcaldía, no obstante, tras una revisión y análisis de la situación del número estimado de animales de compañía de la ciudad y de una opinión solicitada a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas de este Congreso, se consideró un poco desproporcionado dicho monto. Por tal motivo y con el fin de apoyarla a la solución del problema, se decidió modificar la iniciativa para especificar que de su presupuesto aprobado las alcaldías deben destinar al menos el 0.1%. Con dicha cantidad alcanzaría aproximadamente para esterilizar a casi 500 mil animales en su primer momento, a los que se sumarían las esterilizaciones programadas a cargo de los servicios de salud pública. Por lo anteriormente expuesto, le solicito su apoyo para la aprobación de este presente dictamen que coadyuvará en un mediano plazo a la solución del problema de animales callejeros de nuestra ciudad. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Diputada. Está a discusión el dictamen, se abre el registro de oradores. Oradores en contra.